Más que un viaje al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al final, desde el túnel tan largo, tan amargo como real. Más que un viaje al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá. Más que un viaje al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, y mojado en la inmensidad, busco una luz al fondo de la imá, donde sea tan rosado y mojado en la inmensidad, ¡Suscríbete al canal!